Hola amigos, hoy vamos a hacer una rica receta con coliflor. Y vamos a agregar en una cazuela el coliflor, la vamos a cubrir de agua. Le agregamos media cucharadita de sal y dejamos cocer. Cuando la coliflor esté blandita, sacamos del fuego y escurrimos. La pasamos a un recipiente para horno. Le agregamos 225 mililitros de crema de leche. Le ponemos por encima un poco de bacon. Y queso rallado. Este debe ser un queso que gratine. Y lo vamos a llevar al horno a 180 grados Celsius hasta que el queso esté bien gratinado y bien derretido. Y mirar amigos, ya tenemos lista esta receta con coliflor. Ya ven que es fácil de hacer y queda súper deliciosa. Mirar. Así es que les invito a hacerla en casa. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una nueva receta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.